Estoy convencida de que si este partido que nos gobierna continúa un poco más de tiempo al mando, nos acaba metiendo en otra guerra civil solo para ver si ganan. Volverían a perder de nuevo. Keipo de Llano, militar de la época de la guerra civil española, ha sido retirado sus restos, lo que quedaba, de la Basílica de la Macarena y también su esposa que estaba enterrada junto a él. No ha sido suficiente para los que se consideran víctimas de este hombre que lleva 71 años muerto. Falleció en 1951, es decir, que si alguien nació en 1951, en la actualidad tiene 71 años, ya tiene nietos y en algunos casos bisnietos. Pero todavía hay alguien que se considera víctima de eso y no les ha parecido suficiente porque esto se ha hecho con nocturnidad, de la madrugada del 2 al 3 de noviembre. Casi haciéndolo coincidir con el Día de Todos los Santos. Y es que a este gobierno le encantan las fiestas como la de Halloween e ir moviendo, intercambiando a los muertos de sitio. Claro, no ha sido suficiente porque esas supuestas víctimas se encontraban solas. Insisto, víctimas directas de un hombre que murió hace 71 años ya no quedan entre nosotros. Y si alguien se considera víctima, con todo mi respeto fingido le diré que tiene un problema porque ha nacido y su familia le ha ido inoculando la semilla del dolor y de la venganza y ha dedicado toda su vida a este momento, a la retirada de los huesos o de lo que quedaba de este hombre y que, como decía algún medio de comunicación escrito, que se lanzaran al río. Y claro, no ha conseguido. Pues vaya pérdida, vaya pérdida de energía, de verdad. ¿Por qué estaban solas las víctimas? Si es que había alguien, supuestas víctimas indirectas de lo acontecido en la guerra civil española. Porque a las instituciones, a los políticos que han aprobado la ley de memoria democrática, su caso particular, y sé que va a doler lo que voy a decir, pero es lo que pienso, es la verdad, su caso particular les importa un pepino, un pimiento, nada, el vacío. Su caso particular le importa cero a los que han aprobado la ley de memoria democrática. Lo único que le importa es ganar unos poquitos votos para el año que viene. A los familiares de K-pop, lógicamente, les importa su familiar en vez ya ha sido la peor persona del planeta. Y al resto de los españoles que vivimos en el año 2022, a finales de este año, su caso particular nos importa cero de la misma manera, porque vivimos en el presente, tenemos nuestros propios dramas personales y nuestra propia intrahistoria. Así que lamento mucho a alguien que vive con el rencor y el dolor de lo que pasó hace 71 años, que es que manda narices, manda narices, que a esto le llamen reparación, 71 años después. Pero es que a este gobierno le encanta coger un palo figurado y rascar entre la mierda seca para ver si vuelve a oler, para volver otra vez a levantar los dos bandos. ¿Y cómo lo hacen? Creando esta ley de memoria democrática, borrando una parte de la historia y haciendo algo que a los políticos no les compete, que es reescribir la historia, contarnos su versión de lo que pasó y contársela también a los niños en los colegios con la vana esperanza de que algún día esos niños crezcan con la lección muy aprendida y voten a un gobierno comunista. Claro, y los que decimos lo contrario y los que seguimos diciendo que lo que pasó en la guerra civil española fue una auténtica desgracia, que hubo víctimas de ambos bandos y que no tenemos que olvidarnos de lo que pasó realmente para no volver a repetir la historia, somos unos fachas y nos colocan como no en el bando de los nacionales aunque nuestros antepasados incluso hayan luchado en el bando de los republicanos. Pues así estamos, señores. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Se intenta adoctrinar a los más jóvenes y desde este gobierno se nos crean problemas ficticios a los que ellos luego nos dan una solución. Una solución con nuestro dinero, por supuesto. Este gobierno se ha dedicado desde que ha puesto el pie en las instituciones a decirnos lo que está bien, lo que está mal, hacer y pensar. Sobre todo pensar. Esto es lo que tienes que pensar y por tanto lo que tienes que hacer y así serás buena persona, serás de los nuestros y si piensas de esta manera, pues eres un facha, una mala persona, un asesino, todo lo peor, quieres que las minorías estén muertas, todo lo peor. Lo que dice Pablo Iglesias desde el programa de la base. Cuando no estás de acuerdo con ellos, eres el enemigo. Y claro, la sociedad ahora se ha convertido en una especie de juzgador de calle. Vas y dices algo que no está de acuerdo con la mayoría y ya eres una facha. Es que te desean lo peor. Quieren que desaparezcas. Quieren que te calles. Aunque por dentro, cuando están solos en su casa y un poco de sentido común, llama a su oreja, le dice, a lo mejor tenía razón, pero da igual, yo tengo que ser buena persona, tengo que decir las cosas como son. Y todo esto aderezado con la perspectiva de género. ¿Para qué? Para que los hombres se callen. Para que los hombres bajen un poquito la testosterona. Porque si voy a decir algo, que a muchas feministas les va a doler. Pero las mujeres somos más fácilmente manipulables que los hombres porque somos más emocionales. Y esto duele. ¿Qué pasa ahora? A los hombres se les calla. ¿Con qué? Con la ley de violencia de género. ¿Y qué pasa cuando un caso como el de Olivia dice, madre mía, que quizás esto no es del todo cierto? Que es que a lo mejor los hombres y las mujeres cometen los mismos actos, que hay una media. Entonces, ¿qué pasa? Que sale Victoria Rosel, la que pretendía ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, una jueza que conoce sobradamente la ley y que como jueza que sabe cómo se dictan las sentencias y el margen tan pequeño de maniobra que tiene un juez con esa ley. Y pone un tuit sin ningún tipo de contexto, sin nada, sin texto, y lo lanza a la estratosfera poniendo esa noticia de que el padre de Olivia fue condenado nueve meses de prisión por un delito de violencia de género. Después de lo que ha pasado, hay que tener los santos remoles y la cara dura de poner eso después de lo que está pasando este hombre. Es como leía en Twitter. Fíjate lo que me has obligado a hacer, tendría que decir ahora Noemí, y ser indultada. Porque claro, esta madre protectora, antes de dejar a esta niña con un padre que había sido condenado por violencia de género, es mejor que no esté entre nosotros. Claro, es un homicidio por compasión. Le voy a evitar todo el sufrimiento a la niña y la voy a quitar del medio. Este gobierno lo que hace es intentar que todos veamos que el cielo es de otro color totalmente diferente, que no es azul, que no es gris, que es verde. Y todos tenemos que decir que es verde. Y si alguien dice lo contrario, es mala persona y merece el desprecio público. Qué asco, me parece vomitivo que alguien se atreva a insinuar, a señalar a ese hombre como responsable de nada en este momento. Si hubiera sido la inversa de verdad, alguien de la izquierda que defienda a esta izquierda, puede entender, le sale de las vísceras, que se señale a este señor como un posible responsable de algo, que se justifique a la mujer. Porque cuando es un hombre el que comete estos actos, no se baraja ni por asoma que tenga ningún problema mental, que esté condicionado por otros factores. Es un demonio, punto. Cadena perpetua, lo que quieras. Pero cuando es una mujer, no. Tenemos que justificarlo porque, claro, esta mujer quizás estaba tomando algún tipo de medicación, no está bien, sale como una pobrecita, como una víctima del hospital. Real, manda a narices este gobierno. Hay que sacarles de ahí ya. Hay que sacarles de ahí ya. Porque cualquier cosa que venga, por muy perversa que sea, va a ser mejor que esto. Porque al menos tendremos un poquito de libertad para decir lo que pensamos por la calle, sin sentir cómo el vecino nos señala y nos dice, ¡ay, mira esa facha! Que sinvergüenza lo que dice, mala persona. Mala persona que odias a todo el mundo, que odias a las minorías, que odias a los gays. Como dice Pablo Iglesias, si no estás de acuerdo conmigo, eso te convierte en todo lo contrario. Si no estás de acuerdo con la ley trans, entonces es que eres una persona que odia a los trans y que quieres verlos muertos en una puneta. Que no estás de acuerdo con la ley de memoria democrática, estás de acuerdo con lo que hizo Franco. Y así funcionan. En fin, lo voy a dejar aquí, porque es domingo, vamos a disfrutar lo poco que queda de fin de semana. Y de verdad, pensamiento crítico, respeto al vecino, y que cada uno piense y diga lo que le dé la gana. Gracias por verme, de verdad agradezco enormemente que le deis me gusta al vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.